Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Kena Bridge of Spirits Si lo habíamos dejado justamente por aquí, después del combate que hemos tenido contra esa especie de brote Que vinimos justamente por aquí y nos encontramos y peleamos Vamos a continuar, y he de decir una cosa En el capítulo anterior dije que las escenas, las cinemáticas, yo las veía como que en bajo de frames y tal Luego he revisado el vídeo y no ocurre en el vídeo Así que es cosa de mi monitor, cosa que no entiendo por qué Pero es súper extraño, hostia, qué bonito, tío Qué bonito, hermano Le he bajado un punto a los efectos y a la música Se escuchaba, para mi gusto, muy fuerte Kena, Bridge of Spirits, o Puente de Espíritus Qué guay, tío Qué bonito se ve, tío Ey, eso es una aldea, ¿no? Oh, eso es una casa Mapa disponible Ay, ay Dios mío, mapa disponible Pero no hay minimapa Es la putada ¿Qué es esto? Ayuda a Taro, una misión Ay, vamos a tener misiones secundarias Esto está de esto Árbol de Taro Siete rots, cuatro sombreros y dos santuarios florales Ruinas Claro, no podemos más de aquí Ruinas, rot, ocho, vale Pueblo Ojito, pueblo Veinticuatro rots Veintiún sombreros Ocho santuarios Tres correos de espíritu Y seis cofres malditos A saber qué es eso Bueno, igualmente tenemos que ir al bosque de Taro Al árbol de Taro Así que nada El bolso este que lleva Como que rebota mal No sé No le quiero ver nada malo al juego Pero lo que veo malo lo digo Y lo primero es el control Cuando corre Cuando va a andar Anda un poquito Y como que se traba el personaje Como que le cuesta andar al personaje Eso deberían arreglarlo Y segundo No sé La física del bolso Es que rebota como mal Tío No sé Como que está lagueada O que está bugueada Es como si estuviera bugueada el bolso No sé Es la impresión que me da Haikyo Has descubierto la aldea Y la aldea está fatal, ¿no? ¡Hostia! ¡Que eso me hace daño! ¡Hijo puta! ¡Que eso me hace daño! Esto está cerrado, ¿no? Esto está como... ¿Sí? ¿Veis? Como que... Si giro la cámara y tal O sea, se voy andando Giro y le cuesta, tío Como que se traba un poquillo Mega extraño, tío Te esperaré en el santuario del agua En el bosque olvidado ¡Uh! En el santuario del agua Esto que es celda Y ahora que... Y ahora que lo veo Sí que parece un celda, tío Así que es parecidillo Se asemeja a un celda No creo que sea tan grande Pero se asemeja a un celda Vale Otra zona corrupta Vale, tres flores No, o dos Tres Para abrir la cuarta flor Del medio A ver Quiero practicar contigo El parry ¿No es soltándolo? No Es quizás Dándole justo, tío Vale Ahora esto se abre Exactamente Y ahora tengo que purificar Carrito de sombreros descubierto Eso es un cofre Para crear karma Derrota a los enemigos putrefactos Restablece el entorno Y busca fruta Para que coman tus rot Desde el menú mejora Usa el karma Para desbloquear nuevas habilidades ¿Quién puede mejorar Sus habilidades básicas E imbuirlas con roto? Con roto Para crear ataques poderosos Con roto ¿Qué coño es roto, tío? ¿Será con roto? Está un poquito traducido Allá, eh Porque, por ejemplo En el primer capítulo Cuando dice Take back Eh Es, eh Guide spirit Eh El enemigo Cuando nos encontramos Por primera vez Que se pone la máscara Pone Devuelve Guía espiritual Y no es devuelve Es Date la vuelta Guía espiritual O regresa O no vengas ¿Sabes lo que te digo? No sé Una traducción un poquito rara Vale Hemos desbloqueado R1 Vale, no ¿Qué coño he desbloqueado? Pero si esto ya lo tenemos Púlsale 1 Después de desviar Para realizar un ataque giratorio Ah Ah, vale Los circulitos estos Es karma Y las Y entonces Las gemitas ¿Para qué sirve, tío? Hostia R2 Y pulsa cuadrado Para crear un martillo roto Que puedo golpear Desde la distancia Desde la distancia Ok Bueno, de momento Vamos a desbloquear esto ¿Qué es lo que puedo desbloquear Ahora mismo? Champiñón Nuevo sombrero What? No jodas Que le puedo poner Maceta ¿Y cómo coño le pongo No me digas que le puedo poner sombreros Me voy a cagar en Cristo ¡Ay! ¡Ay! Hostia Hay un huevo de sombreros ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Lemao Bueno, de momento No le voy a poner ninguno ¡Ay! Que sombreritos O sea, sé Lo había visto Que había sombreros Pero que no sabía Cómo les quedaba Trebol ¡Oh! Por favor Mira, pero si hay un montón aquí Bueno Como siempre Ha vuelto el puto Drift ¿Esto para qué es? Distorsión ¿What? ¿Es una especie de viaje rápido? Es un viaje rápido Vale Esto es un viaje rápido ¡Frutita! ¿Esto para qué es? Bueno, no sé Yo estoy investigando aquí Para aceptar el desafío del árbol Dios Hay que llegar a lo alto De sus ramas Por aquí no puedo pasar Eso para empezar Vale Uf A ver Es un mapita grande Por lo que veo ¿Eh? Vale Pero se pueden ir desbloqueando Las zonas Nos quedamos sin suministros Espero que tengamos suficientes En el almacén Tendré que asegurarme Por aquí tampoco puedo pasar Vale Yo quiero ir mirando lo que hay Quiero explorar un poquito Vale Por aquí Puedo pasar ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah Vale Uy Eso no sé qué es Ah Es una fruta Y se la comen Ah Y me dan karma Cofre maldito Derrota a todos los enemigos ¡Hostia! ¡No, no, no! Que no es cuadrado Que es R1 Subnormal Un poquito Sois un poquito imbéciles ¡Hala! Vale Se purifica el cofre Ok, ok, ok Vale, 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 vale Esto estaba Esto no se puede No Porque no está purificado este sitio Vale, vale, vale Me recuerda un poquito A los Jack and Daxter De plataformeo, ¿vale? En plan de De buscar cositas y demás O sea, sé No es No es tan grande Pero Me recuerda, me recuerda Está chulo, tío ¿Veis como que se ha quedado Y un poquito pillado el personaje? Es raro Vale, vamos a comprar los sombreros Porque parece que los tenemos como Parece que los hemos encontrado Pero que no los hemos Ah, que sea Que Uno de dos ¿Tengo que comprar dos? Vale, 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 vale Ok, vale, vale, vale Ahora lo entiendo Ahora lo pillo Vale, vale, vale Que puedo comprar para todos los rods Todos los sombreros iguales Y demás Vale, vale, vale Ah, este cofre se podía abrir Ni me había fijado Me salía el triángulo Y digo Bueno, vamos a darle ¿Qué es esto? Coño, es un rod Vale Obviamente aquí no podemos pasar Por ahí seguro Pero No sé si avanzar Esto no se activa Joder Hay un montón de sitios ¿Qué? Ah Hello, my friend ¿Otro de estos? Vale No, no llego Es como Es como que el agua Está corrupta, tío Por eso no llego Hmm ¿Esa roca de ahí? No sé Vale Y aquí arriba ¿Qué tenemos? Vendría bien Un mini mapa, tío Un mini mapa Estaría bien No sé por qué Eso me sale ahí Esto es para dispararle O algo No sé El qué Porque no puedo disparar Pero eso Esto es para algo Esto es para poder dispararle O algo No sé cómo No sé con qué Pero parece que se puede Como que se va a poder Como que disparar O algo O lanzar algo No lo sé Vale Esto está Obviamente Cerrado Así que Nada de nada Y por aquí ¿Qué hay? No hay nadie No hay ningún Rod Ni nada parecido Uy Esto no puedo pasar Pero parece como que No me daña Bueno, vale Pues vamos a ir Por el único Supongo Camino Posible ¿Veis? Tío Se queda como trabada En algunas partes No entiendo por qué De verdad No lo entiendo A ver Que el juego va estupendamente Pero no sé Me resulta ¡Ah! Pero si estáis aquí Vosotros dos Si ya ha estado ahí Ya ha estado en el santuario De la máscara Ahora sí puedo ¿No? Ahora sí tengo que volver ¿No? Ah, no Ahora me han abierto El camino ¿O qué? Santuario de la máscara Sí Si estoy aquí Vale Es llegar a un sitio Es ponerse ahí Y pulsar L1 ¿Veis? En mi monitor Se bajan los FPS Pero luego veo el vídeo Y no es así, tío Va súper fluido Súper extraño Puede que sea Porque mi Play 5 Pues obviamente Para grabar Mi Play 5 Para poder ver Y usar la capturadora Tengo que usar Un cable 2.0 No un 2.1 No Su hermano es otro De estos Como nosotros Un guía espiritual Como ellos Siempre hicieron Máscara 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 Para honor a los que han pasado Aquí Máscara Máscara Hiciendo 渡 Máscara Máscara En la próxima Vida Mi padre había guía espiritual Nuestro Nosotros Tradiciones son diferentes Pero Él Máscara de Taro Pulsa izquierda para llevar máscaras de espíritu Mira a través de la máscara para encontrar tu camino Y abrir barreras de espíritu Y revelar objetos importantes en el entorno Las máscaras de espíritu son útiles para encontrar Rot ocultos en el mundo ¿No puedo usarla? No, no, no Ahora No puedo andar, ¿eh? Con ella Pero eso es... Aquí hay algo Aquí, aquí, aquí Es como un punto azul Aquí Ah, bueno, claro Será la barrera, ¿no? Ah Vale, voy a comprobar una cosa Quiero mirar una cosa Quiero mirar una cosa antes de continuar La máscara... Esta máscara me ayudará a... Las rocas de aquí arriba ¿Puede ser? ¿Puede ser? No Nanai Nanai de la China ¿Y esto es? Nada Pues no sé cómo puedo ver... Cosas ocultas Pero vale Y sí, tío Parece que aquí son todos los espíritus Y la única humana es ella Su padre dice que fue un guía espiritual Como lo fue ella Como lo está siendo ella ahora Usamos máscara Y se abre, vale Vale, antes de continuar Obviamente Uy, a lo mejor aquí Vale Se iluminan cosas Vale Vale El cofre Hostia, la montaña tú Vale ¿Aquí qué? No sé para qué servirá eso No sé para qué sirve Esto de aquí Este circulito de aquí Vale Aquí podemos bajar No sé para qué sirve Puede que sea un checkpoint Es posible Que arriba ya hemos estado Obviamente Hace tiempo que no veo a Toby Suele estar jugando Con los niños en la calle No, coño Ahí hay algo Y ahí también Oh Llevadlo ahí Soltadlo Exactamente ¿Y esto? Has encontrado Corredo de espíritu Algo que perteneció A un aldeano Devuélvelo a su casa De la aldea La ubicación está marcada En el mapa ¿A? Vale Quitadme esto de aquí Por favor ¿Es este de aquí? ¿Sí? Entregar Oh Vale Vale Coño Es mejor no dejarles respirar Básicamente ¿Y ahora qué? ¿No purificamos este sitio? Ah Sí Coño Vale 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 Hemos purificado esta zona Bien 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 Uy Hemos guiado este espíritu A la otra vida No se ha quedado estancado aquí En la tierra Guay Vale Parece como que eso Que vamos ayudando A los espíritus A A irse Aquí hay otro rot Aquí hay otro Vale No parece haber mucho más ¿Qué es esto? Ah Otro sombrero Claro Eso coño Venid aquí Y comerlo ¿Qué ocurre Si os lo coméis? No ha ocurrido Absolutamente Nada Yo por si acaso Hago que se lo coman Vale Y esta de aquí Ya hemos venido Joder Nos vamos a entretener Bastante Por lo que veo ¿No? No La nieve se funde rápido Este año Veamos si el paso De la casa de Russo Está abierto Vale Este es el puente Que conecta allí Que son las rocas aquellas Vale 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 Obviamente Tengo que seguir por aquí ¿No? Sí Tiene pinta ¿No? No sé Vale Esto de aquí Como que No se puede No No Vale Vale Estos están aquí Pues entonces ¿Qué hay aquí atrás? Tío ¿Qué hay por aquí? No se puede pasar tampoco ¿No? No Vale Nada Nada No se puede pasar Vale No pueden pasar por el veneno Así que nada Uh Esta zona Hay que purificarla bien Hostia Los rocas pueden purificar flores especiales Para restablecer la salud de Kena Para enviar tus rocas a ellas Pulsa cuadrado Si no está en combate La salud de Kena se restablece automáticamente Ah Y como coño Vale Pillándole por detrás Porque que si no Madre mía Macho No me puedo acercar mucho a la flor Porque me ralentiza Molestadlo Eso es Entre ceja y ceja Has destruido un palo de escudo Sin romper el escudo Ah Vale Vale Que te he parado Hombre Cada vez voy jugando mejor Hora de purificar Que bonito Oh ¿Y esto? Las lágrimas del bosque Restablecen temporalmente A los rot A su forma original Usa Esto para mover la nube Esta forma Los rot Podrán atacar a los enemigos Destruir barreras Y purificar Mira Kena I know I know what that is It's a forest here Whoa Look what happened to the rod He's so cute Look at him go Ah Que guay Vale Parece que las tengo que llevar aquí Las tengo que traer aquí Llegas Llegas No llega No llega ¿Qué es esto? Quizás Es que lo tengo que traer aquí Ah Pues sí Los chicos hicieron Hacieron otro Hacieron otro Hacieron otro Hacieron otro Vale Parece útil esto, eh A ver Como nuevo Has restaurado un santuario floral ¡Hostia! Vale, voy a comprobar Ay, no, a que no puedo irme para atrás ahora Ah, sí Vale, vale, vale Quiero comprobar una cosilla Quiero comprobar una cosilla Si eso sirve para eso Nah, no va a llegar Aquí sí a lo mejor, eh Sí, 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 sí que llega ¿Cómo que no? Vaya que sí llega Ala Vámonos Por cierto, ¿cuánto karma tengo? Mira, espíritus Taro Recuerdos 0 de 4 Mejoras Tengo 210 de karma Mientras corre pulsa R2 Un ataque elevado poderoso Esto es R1 Después de desviar ¿Cómo? ¿Cómo se desvía? Es que no lo entiendo Nada más te toque Vale Nada más te toque el ataque Haces así Que por cierto Esto no lo he cogido Dádmelo Eso es Pregunta ¿Aquí hay algo? No Detrás de las cascadas Siempre suele haber algo Vale Se sube por aquí Sí Se va por aquí No hay otro sitio Vale Un poquito de parkour Si me caigo la jodo Pero no me voy a caer Distorsión Esto es el viaje rápido Sí Esto es el viaje rápido Hemos encontrado Un santuario floral De dos Y ningún Ningún rot Todavía Todos los rot Que hemos encontrado Han estado aquí En el pueblo Y nos vamos a adentrar En un sitio Peligroso Uy Tienen miedo Claro Tienen miedo Del veneno Tío Venga Venid Voy a probar Con vosotros Ah Vale Es en cuanto Me toque El ataque Sí Es que nada más me toque Es al tocarme Tío No un instante antes No Al tocarme Extraño Eh Ese contraataque ¿Ves? Hostia Que este es el tocho Nada tío No sé Contra los pequeños Sí Uh Casi A ver A ver A ver Nada tío A este no le pillo El rollo Así que mejor Lo esquivo Tío ¿Podéis dejar de salir? Me mataron Complicado ¿Eh? Escúchame Es complicado Vale Ya sé Coño Claro Tengo que esquivar Vale No hay ninguna flor Aquí tío No hay ninguna flor ¿Vale? Dios Acostao, ¿eh? ¿Y esto como coño lo purifico? ¡Ah! ¡Hala! Purificado Sombrerito, ¿a que sí? Exactamente, un lacito Vale Los lacitos, tío Son súper monos Uy, me caí Vale ¿Por dónde ahora? Vale Déjame comprobar un momento A ver Mira, aquí están los hermanitos Vale, sí Pues un momentito, chicos Porque aquí hay un rot Vale Al final me voy a hacer con todo un ejército, ¿eh? 12 Ok A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, es que es por aquí Uh, se está haciendo oscuro, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡No! ¡Meni! ¡Zaya! ¿What? ¡Hostia! ¡Saque su hermano! ¡Se ha muerto! Un momentito, ¿eh? ¿Qué son estas florecillas? No puedo continuar Por aquí no ¡Wow! ¡El rayo! Los estaba buscando Vale, no puedo pasar tampoco por aquí ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Wow! ¡Sabes! ¡Ay! Son recuerdos Yo creo que Taro muy vivo no está En el bosque Encuentra a Rusu Has descubierto el bosque Habla con Rusu para saber más Sobre las reliquias de Taro Tengo 85 Vale Para esto Requiero subir más el nivel de los Roth Vale Tengo que continuar ahora por aquí Por la montaña Rusu Porque por aquí no puedo Continuar ¿Verdad? No tiene mucha pinta Igualmente vamos a dejar el capítulo Por aquí Si me acerco a eso Es como que no soporta estar cerca Vale, esta está cerrada Aquí no hay tanta corrupción Pero esto está cerrado Si No sé ¿Qué pinta esto aquí? ¿Qué pinta esto aquí? Eso parece como que le puedo disparar Pero no puedo disparar Coño La caravana de máscaras Bueno, de sombreros Máscaras Mayoras más ahora Nuevo sombrero Zorro Obviamente por aquí No puedo escalar La música es brutal Vale 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 Me voy a quitar de en medio a estos Joder ¿Otro tocho de estos? Me cago en la puta Tío Aú Joder Duele Filipollas Ahí, ahí Pegadle, pegadle, pegadle Me sueltas algo de karma Tengo 95 Me faltan 5 de karma Para poder comprarme una habilidad Y eso que he dicho No, no Lo vamos a dejar por aquí Vale, vale, vale Es que quiero mirar bien las zonas Esto es el río ¿Por qué puedo atravesar el río? No lo entiendo Es que antes de terminar Quiero mirar un par de cosas Ey, por aquí Puedo subir Y aquí hay un cofre Si pudiera nadar más rápido ¿Qué tengo aquí, tío? Comed Vale Esto me ha dado karma Con lo cual Ya puedo usar esto Y ya requiere Nivel 2 derrota Vale Ah, mira Distorsión aquí Pero ¿Qué sitio es este? Yo aquí he venido ya Ah, no Claro, sí Por lo de Taro Aquí ya he venido Claro Ahora esto tiene que estar abierto Exacto Claro Esto ya tiene que estar abierto Eso es Claro Esto aquí ya está abierto Mira Mira Puedo levantar la estatua Y me da karma Que sí Sí Para hacer estas cosas Me dan karma Y eso es que no lo puedo Yo Ey De casualidad, eh Escúchame De casualidad Claro Ya es que he venido De aquí Fíjate Otro ¿A dónde coño estoy? Ah, no puedo Me refalo No Aquí hay una lágrima Aquí para colocar una lágrima Ahora adivina dónde está Vale Vamos a mirar un momentito Más aquí Vale Eso es Aquí hay algo escondido No sé el qué Pero aquí hay algo Ey ¿Qué es eso? No puedo hacer nada De momento A veces A veces que veo destellos Tío No sé Me estoy volviendo loco A ver Vale Pues no parece haber Mucho más No parece haber Mucho más aquí, ¿no? Esto ya lo he visto No parece haber Nada interesante De aquí Tampoco Esto es el río Que hemos estado Yendo para atrás Esta es la distorsión Para volver al pueblo Supongo O para ir Teleportándonos Y nada Y aquí están estos Sí, sí Pues ya estaría Pues chicos Chicas Hasta aquí el capítulo De Kena de hoy Lo dicho Se ha alargado un poquito Porque empezó a buscar Pero me está apareciendo De momento Me está empezando a gustar Cada vez más Los controles todavía No me convencen mucho Pero ya me está gustando Un poquito más Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que YouTube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Kena Hasta otras agales